El seguro del automóvil es ya el menos rentable para las empresas del sector. ¿Qué os parece? De eso vamos a hablar hoy con Carlos Rial y con Felipe Viso, como siempre, de la mano de Eurosiniestro. ¿Qué os parece? Sorprendente como poco. Hay que ser claro. Bueno, será el menos rentable, pero sigue siendo rentable. No hay más que ver la cantidad de anuncios que se hacen en televisión para captar seguros de coche. En cadenas nacionales, donde supongo las tarifas precisamente baratas no serán, pero bueno, alegan que la prima media lleva ocho años consecutivos bajando hasta 325 euros en seguros a terceros. Sí, antes hablaban de que eran 400 y algo, ¿no? El seguro medio, creo recordar, de las compañías. Esto significa que han bajado un 20% aproximadamente las primas. Pero en cambio no comentan que ha aumentado el parque móvil a 30 millones de vehículos y que han bajado las indemnizaciones que tenían que pagar a los lesionados pacientes de tráfico de baja intensidad, es decir, lo que ellos llaman los esguicines cervicales, los raquis. No han comentado que han bajado lo que le pagan por convenio a los hospitales que están dentro de un convenio, que han bajado más de un 30%, se acerca más al 40% que al 30%. No han comentado que han bajado lo que le pagan a los talleres por su precio de mano de obra, que también llevan ocho o diez años sin subir el precio de mano de obra. No han comentado que a los talleres ya no les pagan las reparaciones, que les obligan a algunos a coger piezas. O sea, todo esto a nosotros no nos coincidió. O sea, yo solo he puesto la chispa y Felipe Biza ha encendido. Es que es difícil de creerse, ¿no? Cuando escuchas a los demás, ves a los lesionados que antes por un esguince cervical se cobraban 5.000 euros, a día de hoy estamos por debajo de los 2.000 euros, que antes los tratamientos de un esguince cervical estaban por encima de los 90 días y curiosamente, por un arte de magia, ahora los lesionados se curan en 30-40 días. Hablas con los hospitales y te dicen, claro, es que antes cobraba mil y pico euros por un tratamiento de un esguince y ahora me pagan 600 y pico. Entonces, vas a dando cabos y dices, hombre, las cifras de las compañías de seguros que trabajan con nuestro dinero y que no deberían de ser precedentes para enriquecerse ellas tanto, pues lo que vemos es que lo único que hacen es decir que no es tan rentable. El mensaje no es que estén dando pérdidas, es que no es tan rentable como antes el dinero de los demás. Bueno, respecto a lo que decía Felipe sobre el tema del baremo, bueno, ellos dicen que, bueno, los miembros del sector, hay muchas compañías, Unespa y demás, dicen que están siendo perjudicadas precisamente por ese baremo, pero porque se han aumentado las indemnizaciones. No, no, es que eso no es creíble a día de hoy. Supongo que se refieren a los grandes lesionados, a las víctimas, pero que lo otro, lo que decía Felipe, no lo cuenta. Pero si los grandes lesionados todavía no los han tenido que indemnizar. Pero si el baremo entró en vigor el 1 de enero del año 2016 y un gran lesionado a día de hoy probablemente todavía no esté curado, o esté en proceso de... Es que eso es un cuento chino. Y aparte, eso que acababas de decir, de que ellos han ido rebajando las primas de seguro durante todo este tiempo, claro, porque tenían margen, porque lo que no te cuentan es que durante los últimos 10 años la extensionalidad ha bajado. No, hay cada vez menos accidentes. Si yo tengo mil coches asegurados y en el año 2007 un 30% de ellos declaraban un siniestro al año y luego resulta que va bajando al 30, al 28, al 25, al 15, al tal, porque la crisis ha hecho que los accidentes hayan bajado muchísimo, pues evidentemente tengo mucho margen para bajar las primas. Y si han bajado las primas y se están haciendo la competencia entre ellos para captar seguros de autos, es porque los autos son rentables. No creo que nadie quiera competir en un mercado que es ruinoso. Bueno, ellos sobre el beneficio de las primas, ellos dicen que antes de la crisis, antes del año 2007, obtenían un beneficio del 10% y que ahora mismo las compañías están quedando en apenas un 4%. Eso contrasta, me imagino, con muchos talleres y otros muchos porcentajes que lejos de ser un 4%, pues las pérdidas, hablamos de pérdidas y no de beneficios del 4%. Yo, esto es como siempre, es interpretable, es muy político, ¿no? A mí me gustaría que todos los empresarios pudiesen poner en la mesa y decir, qué pena que solo ganamos un 4%. A todos los empresarios les gustaría ganar un 4%. A todos los trabajadores nos gustaría que solo nos hubiesen aumentado un 4% nuestras nóminas. Volvemos a lo mismo. Es curioso que lo dice además que gente directamente del mundo asegurado, porque en ESPA hay que decirle a la gente que es la Asociación de las Aseguradoras de España y que el presidente, la presidenta, cuando entró, la señorita Pilar, se llamó la atención de que se había subido el salario a 240.000 euros brutos. Entonces, claro, no ganan tanto, ¿no? Claro, los salarios directivos suben a estos precios, pues claro, el español, el asegurado, tiene que saber, claro, que el dinero se va a repartir en estos... que dicen que no ganan tanto. Claro, no lo ganan porque ya se lo reparten los directivos. Porque si no, no lo entiendo. Porque los hospitales cobran menos, los talleres cobran mucho menos y los lesionados cobran menos. Porque ahí estamos hablando de pérdidas, ¿no? En tema hospitales, talleres, igual caídas, ¿no? Sí, sí, aparte, un 4% les parece poco. Yo me estoy acordando ahora de muchos pensionistas, pequeños ahorradores y tal y cual, que intentan ir con sus ahorros, intentan ir a un banco, que les den a plazo fijo un 4% y a ver qué es lo que le dan. A ver si alguno consigue que le den un 4% por tener el dinero a plazo fijo. O consiguen un fondo de inversión que les garantice un 4% de rentabilidad. O hay algún banco que garantice que va a dar beneficios de dos cifras, como pretendían hacer ellos. Eso es completamente real, tal y como está la economía de este país hoy en día. Bueno, un conocido vuestro, que es director de una de las grandes compañías de este país, que es el señor Antonio Huertas, presidente de MAFRE, pues él afirma que el seguro de automóvil está en crisis, que desde el año 2006 se ha producido una caída del 15%. Pues es fácil, que expulse a todos los asegurados de seguros de todos los coches que tiene, o que el día que van a llevar a MAFRE a la ruina, que ya verá como el resto del sector asegurador los asegura a todos. O sea, no dejan escapar ni uno. Si él cree que eso es cierto, si eso es una ruina, pues ya vuelvo a repetir, a ver qué banco genera un 4% de beneficio bruto. De dinero, además, porque hay que aclarar, yo llevo mi dinero, mi dinero, y el banco me da un 1%, un 0 y pico, lo que sea. No, ellos dicen del dinero de los asegurados, es decir, de los demás que le ponemos a las compañías de seguros, porque la gente tiene que entender, es nuestro dinero que le ponemos a la compañía, y a ellos les genera un 4%, el dinero de los demás. Ellos no han puesto un duro. Yo parto que esto es un negocio donde todos los españoles ponemos un dinero para tener un riesgo cubierto, y ellos ganan un 4%. Y se quejan, que con el dinero de los demás ganan un 4%. Y como dice Carlos, si ganan tan poco, pues que no aseguren coches, y que Mafres se dedique a otras cosas, que seguramente hay muchas aseguradas de España que van a frotar las manos. Eso te iba a decir, porque, claro, estamos hablando de grandes compañías, que son las que salen en este artículo, que en esta casa nosotros hemos cogido de nuestros compañeros de la vanguardia. Pero, ¿qué pasa con las pequeñas firmas, con las pequeñas compañías de seguro? Porque me imagino que si estos se están sufriendo, pues las pequeñas todavía más, ¿no? Muchísimo, porque fíjate, desde que empezó la crisis, ¿cuántos bancos han cerrado? Ni me acuerdo. ¿Y compañías de seguro se han cerrado alguna? Si tanto están sufriendo, yo te lo vuelvo a repetir, no lo entiendo. Es decir, es que aquí no hay ninguna que haya tenido que solicitar el auxilio del consorcio de compensación de seguros porque el negocio asegurador sea una ruina y van a tener que cerrar. No, es que no me lo creo. Seguimos con el siempre, el miedo, ¿no? Ahora lanzan este dardo de que ya no ganan tanto, tanto, un 4%, claro, insisto, ¿cuáles son los salarios de toda esa gente que está ahí metiendo los precios de las pólizas? No ganan tanto directamente en las pólizas o en rendimiento final, después de haber cobrado sus ingentes dineros por su cargo directivo y haber cubierto todo un riesgo que hemos pagado todos los asegurados con nuestro dinero y les queda un 4% y se quejan. Claro, antes ganaba un 10%. Estáis siempre ganando, siempre está ganando el mundo asegurador y eso hay que quejarse. Es fácil, es muy fácil, ¿no? Bueno, hay un dato curioso que vosotros ya habéis hablado de esto al principio y es el tema de la siniestralidad, ¿no? Resulta que el año pasado, en 2016, aumentaba por primera vez en 13 años. Entonces, claro, esto, a la mente que sea un poquito activa, digamos así, dice, vale, ¿y entonces qué pasaba los años anteriores? Lo que te estaba comentando, pues que durante 13 años se fue disminuyendo, 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 disminuyendo y eso les daba margen para poder bajar ellos las primas y hacer una guerra comercial entre ellos para captar seguros de autos. Con lo cual, porque el año pasado haya oído un repunte que yo creo que es insignificante porque porcentualmente no sé si es el 1%, el 2%, el 3%, no creo que sea mucho más y con eso utilizarlo ya como pretexto para lo de siempre, es decir, el seguro de autos genera muchos gastos, muchas indemnizaciones, hay que rebajar las indemnizaciones porque al final, detrás de todas estas noticias siempre está ese interés, es decir, en concienciar a la gente de que las compañías pagan mucho dinero y tienen que pagar menos, no es otra cosa. Y otro dato que a mí me llamaba muchísimo la atención es que lo de los 30 millones, que el pasado mes de marzo se superaron por primera vez en la historia de nuestro país los 30 millones de vehículos asegurados, eso multiplicando, pues yo ya pierdo la cuenta. Claro, aparte, si dicen que aumenta la sinistradad, vamos a ver, si antes, vamos a poner unas cifras, había mil personas que por desgracia fallecían en la carretera, pero había 28 millones de vehículos circulando y ahora hay 2 millones de vehículos más circulando con una media, vamos a poner cuánto hace de media un vehículo, 6.000 kilómetros más, ya hablamos de 6 billones de kilómetros que recorren esos vehículos a mayores de antes, hombre, el riesgo tiene que aumentar, entonces, si lo hacemos porcentualmente, ¿realmente conducimos tan mal los españoles? Si conducimos tan mal, ¿por qué estamos de tercer país de menor sin estrella de Europa? Eso no lo dicen los señores de UNESPA y de MAFRE, que España es uno de los países de menor sin estrella, porque esto hay que dejarlo claro, España es uno de los países de menor sin estrella, ¿por qué no se hacen siempre que somos tan malos? Y es uno de los que más pagamos. Y es uno de los seguros más caros de Europa, efectivamente. Bueno, y luego ya, sin meternos en el tema de la discriminación por comunidad autónoma, por profesión... Sí, que la provincia de Pontevedra, en Galicia en general, pero la provincia de Pontevedra es de las más penalizadas, yo no sé si, casi siempre está entre las tres primeras... Sí, este informe que se ha publicado hace poquito me parece que era la tercera más cara. Sí, siempre, o sea, nos han cargado del mantra ese de que aquí hay muchos accidentes y aquí pagamos siempre bastante más. Bueno, y el sector asegurador es uno de los que pida gritos, una renovación del plan PIBE, que es algo que no estamos en contra, me refiero, ha sido muy bueno para el sector del automóvil, pero bueno, también lo pide a gritos, porque claro, si se venden coches nuevos, me imagino que los seguros... Con mayor seguridad. Pero no habíamos quedado en que asegurar coches era una ruina, entonces, ¿para qué quieren que se vendan más coches? ¿Para asegurar más coches se quedan más pérdidas? A ver, esto no se entiende. Aparte, claro, es algo que a nosotros no nos coincide. Si los vehículos tienen muchos años, 16, 15, no valen nada para las compañías de seguros, pero en cambio, ellos dicen que este sector es malo, pero a su vez, hay que renovar el parque móvil. Entonces, ¿qué significa? Que si coges un coche nuevo, el seguro debería bajarte y lo que hace la compañía es subirte. Vamos a ver, vosotros queréis que tengamos vehículos nuevos, pero cuando me compro un coche nuevo, me subes la prima, a lo mejor, 700 y antes pagaba 300. ¿No decíais que había que renovar el parque? Entonces, ¿por qué queréis un parque nuevo? Otro dato curioso para que os sigáis encendiendo. Dicen, las primas de los seguros a todo riesgo sin franquicia crecieron un 4,9%. O sea, ya estamos hablando casi de un 5%. Sin embargo, las terceros con cobertura básica bajaron un 2,9%. Parecido al... Más o menos, eso es parecido al aumento de las indemnizaciones que se hizo para lesionados de tráfico, que es el 0,25. O sea, las indemnizaciones del año 2016 a 2017 que se le van a pagar los lesionados van a aumentar el 0,25. Y el precio del seguro el 5, algo. Y sigue siendo reunoso el negocio. Bueno, ¿sabéis cuáles son sus mayores miedos? Eurosiniestros, a lo mejor, no creo. No creo. Aparte de Eurosiniestros y de la Pierra Sánchez. No creo, somos muy pequeñitos. Bueno, aparte de nosotros, sus retos del futuro, sus grandes miedos son el coche autónomo y el coche compartido. Es decir, ¿que van a agravar a la gente que compra un coche semi-autónomo? No, yo creo que el tema no va por ahí. El coche autónomo, si al final es autónomo, no necesita conductor, no infringe las normas, tiene cero accidentes, pues a lo mejor no hace falta asegurarlo y se acabó el negocio, que era ruinoso. Pero bueno, les da miedo perderlo y yo no acabo de entenderlo esto. Y lo del coche compartido también les preocupa. Les preocupa compartir coche. Claro, porque ruedan menos, porque se vuelan menos vehículos y porque no aplican con otros países, pues que cada uno tengamos nuestro seguro y decimos, yo conduzco una motocicleta, un coche de esta cilindrada y este otro coche y tengo un hogar. Bueno, me haces una poliza única y el riesgo va al individuo. Es muy sencillo. Al final hay ya opciones en otros países y hay que imitarlos, no hay que inventar nada nuevo. Si seguimos con esto es porque habrá un interés grande, ¿no? Porque al final en una familia tenemos tres coches, somos tres personas, tenemos que tener tres coches, tres coches asegurados, de los cuales a lo mejor circulan dos o circula uno. Aquí siempre hay una cantidad de vehículos asegurados y no va por personas. Bueno, pues veo que nos han convencido estos datos que nos han llegado desde las compañías de seguros. Nosotros hemos intentado analizarlo desde el otro punto de vista también, que también tendrán su parte de razón, pero bueno, también hay que poner estas cosas encima de la mesa, en un artículo, en ese mismo artículo en el que se habla de esos 30 millones de coches vendidos, de ese aumento del parque de vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada uno que se haga sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, Carlos Felipe. Gracias a todos.